¡Gol! 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 Verasca con el taco La llevó al fondo de la red Exactamente a los 5 minutos Del segundo capítulo Verasca Verasca pone las cosas 1 a 0 Sube, sube Sube bandera del amor Enorme corazón que brilla como el sol Y canta como el mar Sube, sube, sube Y canta por las voces de los que soñaron Y está subiendo Tadere Está subiendo la T De la mano de Verasca Del taco de Verasca Tadere gana 1 a 0 Gana Santa Marina Y por ahora Tadere de la B Nacional Y llega el gol por el camino más claro que tuvo Talleres en el primer tiempo Por Gastón Botino Que hizo una jugada espectacular por derecha Asistió y Velasco Con el recurso de meter el taco Golazo de Talleres Por Botino, por Velasco En un momento clave del partido Llega el gol La T a un tiempo de volver a la B Nacional Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve el Kembe Créame Está temblando el Kembe Está del gana 1 a 0 Gustavo Gutiérrez Sacar de la baraja una carta con seña ¿No? El Botino que siempre corre Que es medio despelotado Tiró una Que quizás no sea de Botino Pero que sirve Para planificar la inteligencia de un jugador Ahí estábamos viendo La verdad La verdad yo me quedo Con esta imagen Y con aquella que está en el patio Frente del asado Saludamos muchachos Gracias por venir Gracias por venir Ahí está una parte De la filial Hernando el Loco Lilio Que seguramente Hoy Le vamos a mandar este material al Loco Porque todo esto Es parte de este taller soñado De este taller Que quería llegar a la B Que después de 4 años Que no es fácil Mucha gente dice Que cuando uno se va al descenso Vuelve rápido No crean que es así Es muy difícil volver Es muy difícil Porque todos te juegan a ganar Y bueno Ahora taller está en la B Y la B se ha hecho muy interesante Y se va a hacer mucho más interesante El año que viene Porque hay algunos equipos Que pueden descender Este Grandes Y pueden estar Este con nosotros Ahí también ¿No? Poder vengarnos De aquel gol De De Bochini Hace muchos años atrás ¿Eh? Nos queremos vengar Así que pedimos Solicitamos al señor Grandona Si está mirando este programa Que lo deje descender A Independiente de Bellaneda Que lo deje descender No ¿No le hace falta nada? Ah bueno Bueno Está bien Adelante muchachos Adelante Damos imagen Damos imagen Entra La gente de la filial Para festejar con nosotros La verdad que estamos Chochos contentos Pónganse allí Frente a ese cartel Hermoso que ustedes mismos Han hecho Les agradezco que hayan venido Les agradezco que estén aquí Con nosotros La verdad que estamos muy felices De tener un programa Que pueda salir en vivo Que le pueda mostrar A la gente Lo que realmente Lo primero que me preguntó Darío Fusero Era si se quedaban al asado Pero ningún problema Muchachos El asado está disponible Para quien sea Para ustedes Para algún integrante De la comisión De antena Para nosotros Es lo que hay No, no, no Está pago Está pago Está pago Está pago ¿Eh? ¿Es de Talleres, señor? Bueno Antes que nada Les agradezco por venir Darío Como presidente Digo ¿Ustedes presumían Esto de que Talleres Iba a ascender Este año? ¿O esto de la filial Fue una mera casualidad? ¿Una pasión Que uno lleva adentro? Y dijimos Bueno Tenemos que hacer algo Porque mucha gente Cuando ustedes armaron Esta peña Decían Uh, pero son locos Están en la Están en el C Y cuando se da ¿Eh? Y mirá qué momento Para armar una filial Pero yo creo que fue En el momento justo No sé si de casualidad O no ¿Cómo te va, Darío? Bien, bien ¿Cómo te va, Mateo? Bien Mirá El tema es el siguiente A veces Nos han dicho Loco más de una vez ¿Viste? Pero Esto no tiene explicaciones Acá no hay Que hicimos la filial Porque estábamos en la B En la C Nada Se dio Porque la queríamos hacer Y yo siempre digo Hay que ser hincha Cuando el equipo Usted las manda En la abuela Cualquier Cualquier loco Hinchas Cualquier club Así que nosotros Bueno Encaramos y lo hicimos Y gracias a Dios Nos salió bien Inauguramos la filial Y logramos la ascensión ¿Cuántas personas ¿Cuántas personas fueron anoche De acá de Hernando A ver el partido? Mirá Nosotros en la filial 35 entradas Pedimos Pero aparte Bueno Había como No sé Pero 10, 15 más Que han ido con entradas propias Con entradas propias Sí, sí, sí Unas 50 personas Han ido para allá Sí, tranquilamente Bueno A ver Sigo contigo ¿Qué tenés? ¿Cómo es tu nombre? Gustavo 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 ¿Qué sentiste En ese momento Cuando el taquito Se convirtió en gol? Y la verdad Que fue algo Algo de loco Nos abrazamos Estábamos todos Porque compartimos En el mismo lugar Así que estuve Gustavo junto Cuando hicimos el gol Bueno Se vino abajo Esa platea Todo el estadio Y bueno Una alegría Indescriptible Y ver los chicos La gente joven Llorar Y bueno La verdad Que se nos partió el alma Muy alegre Muy contento Y esto lo esperamos Ese rato Es decir Se venía gestando Y tenía que venir Estábamos haciendo bien Las cosas La dirigencia Y había que traer Un poquito de tiempo Y bueno Este fue el año nuestro Y no lo dejamos pasar Gracias a Dios Y ahora damos por más Agapo Yo digo A ver Uno por ahí Se pone a pensar Y dice Ascendimos ¿No? Estamos Yo digo ascendimos Porque yo también soy hincha Pero digo Esto ¿Vos soñaste alguna vez Ver El Mario Alberto Kempes Bueno el famoso chato Como lo conocemos nosotros Con semejante cantidad de gente Hoy Ubicado en cuarto lugar En el mundo Estaban comparando Tres equipos españoles Con Europa Con Europa Y nosotros cuarto lugar Con gente Que estuvo en los 60 mil personas Nuestra nada más Claro Eso te iba a decir Que no había hincha de San Jorge Teóricamente habrá habido alguno Bueno pero Los menos No, no, no Lo vimos En el partido pasado Con 42 mil personas Pero nunca me imaginé Ver esto así Esto es algo que Va a quedar grabado Por el resto de nuestras vidas Y bueno Es algo muy lindo Lo que pasó anoche Todo muy Nada que ver Con líos Claro Todo muy bueno Digo Yo no conozco Pero toda esta plata De recaudación De anoche Es todo para talleres Es todo de talleres Es todo de talleres Sí Sí, sí Completo Claro Bueno esto nos va Nos va a acomodar un poco ¿No? No lo olvidemos Que talleres Claro Hace Disculpa que te interrumpa Hace Los últimos Desde que empezó Era un decadonal Que se está autofinanciando Ajá Ajá Todo el plantel Con los recaudaciones Se está autofinanciando Con Con la recaudación Con parte del dinero De las recaudaciones Que ninguno De los clubes argentinos Está cobrando eso Claro Claro Sí, sí Y además Además teniendo en cuenta También algo que es muy importante De que Yo digo Por eso yo he pensado Digo Todo este dinero Es de talleres Teniendo en cuenta Que talleres va a la B Una categoría Que se ha hecho fuerte La B Yo no sé Bueno nosotros Pero es más fuerte esta Mateo Nosotros de Rive No la habíamos vivido nunca Esto es más fuerte Bueno pero digo Que van a ver Esto no ha sido fácil No, no, no Ha costado cuatro años Yo me refiero a la recaudación Ah, de tener recaudación Sí Si tenemos la suerte Que baja independiente De Avellaneda Ay, ay Si baja independiente De Avellaneda A la B Ya Ya va a ser interesante Y si no baja también No, pero en serio Talleres va a seguir Arrastrando gente Sí, seguro Seguro La cina empieza Es cada vez más Como es El tema es que El costo del plante El detalle Hoy en el argentino A Está entre El quinto o sexto lugar De los de la B nacional Claro, claro ¿Entendés? Porque es difícil Traer un jugador Por ejemplo Como Klusener Como Aguiar A jugar en esa categoría Claro O sea No es por tema de plata No, no, no Claro Pero bueno Es chapa Fíjate ahora Están en todos los diarios En todos lados En el país Vamos a hablar un poco También con el amigo González Bueno Hinchas de talleres De toda la vida De toda la vida Y cuando iban viajando Para allá Para Córdoba Sí ¿Soñaban con esto? Sí, sí Porque este año Talleres Se preparó muy bien Como dijo Gustavo La origen Se hizo bien las cosas Prácticamente Trabajó con Casi dos equipos Porque Por ejemplo No tenía Cruz Sereno Tenía Velasco Claro O sea Siempre tuvo recambio Y yo lo que Lo que yo Más me gustó A mí Que ir a A verlo a talleres Es como Ir a verlo a estudiantes O independiente De que era Hernando Porque Claro Incluso yo he ido Con mis dos hijas En el familiar Todos llevaban sus hijos La familia Veía hermanos Primos Era muy familiar No había ambiente hostil Ni nada Hacía muy lindo Vos sabés que Y una cosa que quería destacar Si bien había 60.000 personas Anoche Hemos visto partidos Que se hizo 5 O 6 fecha atrás Con 35.000 personas 37.000 personas Sí, sí, sí Que no pintaba Lo que aparecía ahora Claro O sea Eso quiere decir La convocatoria La convocatoria Que tiene Vos sabés que yo Le decía a mi sobrino A Facu Fisore Que él está jugando en talleres Y yo le decía Facu Este va a ser el año El año nuestro Yo lo cargaba Porque le decía Facu Este va a ser el año nuestro Porque talleres va a ascender Y vos tenés 17, 18 años Yo sueño con ver A Facu jugar en la primera de talleres Todos sueñamos En la B En la B Ya lo tenemos Melano Lo tenemos el Luque en Belgrano Te imaginas si Podemos meter otro pibe Sí, el pibe de Elbel también El pibe de Elbel Bueno hay varios Bueno yo uno Porque se acuerda del sobrino de uno Pero de todos los chicos que están allá Que están jugando ellos abajo ahora Pero al ascender talleres Va a necesitar de eso Pero se están preparando Para los torneos de AFA Esos chicos ya están preparándose Para los torneos de AFA Demostro cuando él pudo ganar Por la Copa Argentina De Belgrano Con dos categorías y diferencias Y ahí ya demostró un poquito Lo que era Y lo mismo cuando fuimos a Rosario Que jugó con un equipo alternativo Exactamente Contra el tiro federal Bueno yo les agradezco mucho que hayan venido Que nos hayan contado esta experiencia Creo también ahora Darío Que está bueno Está bueno esto De esta efervescencia del momento Para lograr nuevos adherentes Para lograr socios Acá en Armando hay muchos Vinches de taller Yo no sé cuántos socios Tienen ustedes en la filial Pero ¿Filial o Peña? Filial 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 oficial Filial oficial Yo no sé cuántos tienen Pero esto Hay que aprovechar Sí Vamos a aprovechar Dos cositas El que se quiera Hacer socio de la filial El costo es Bastante chico Son 120 pesos Una foto La fotocopia del documento Nos ve a Eduardo A Gustavo A Diego Gros O cualquiera Que nos ubica Y lo único que tiene que hacer Es Como es Es acercarse Cualquiera Acá está todo abierto Para que participe Que quiera O sea acá no hay No hay ningún problema Que quiera Vengan Venga Participe Lo que sí Le pedimos ahora Que vengan Porque Ya si nos vamos más arriba Después va a ser muy difícil El tema de las entradas Ya estuvimos desgraciadamente Renegando Para este partido Conseguir alguna entrada más Claro Bueno Héctor me pidió Que no quería hablar De la emoción O de qué Dale Ah No pude viajar Ah no No pude viajar Claro Claro Sí es difícil Fue difícil Fue difícil Inclusive me decían que Le querían dar menos entradas Sí 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 Pedimos 30 Hay una foto en el Facebook La podemos ver La foto de Palacio Para que ustedes vean Que Héctor Palacio Es hincha de talleres Lógicamente Todos lo sabemos Bastante hincha Pero bueno Pero esta mañana Estaba trabajando Y no sé si lo está autorizado Para usar ese tipo De indumentaria No interesa No interesa No le da bolilla No le da bolilla Bueno Muy bien Seguramente Lo más importante de todo Es que lo han disfrutado Chicos Lo han disfrutado Bueno Yo te pido una última palabrita Esto es a título personal Sí Los que venimos de afuera No es lo mismo A toda la gente Que está de acá Yo le quiero agradecer Vamos a aprovechar Que estamos acá A todos ellos Por el honor que me han dado De estar presidiendo Esta filial Y es un agradecimiento Muy grande a ellos A todos los chicos Tenemos un grupo de chicos Espectaculares Y simplemente eso Es un agradecimiento Porque bueno Estar en lo peor Viste Es lo más lindo Bueno Les agradezco mucho Que hayan venido Gracias Mateo Muchas gracias por venir Muchas gracias Bueno Leandro Querido ¿Qué pasa con el asado? Porque me digo que recién estaba el Mateo Mateo